Música Me parece muy importante escuchar a la ciudadanía, ver qué inquietudes, qué problemática tienen, en qué quiere centrar esas actuaciones de intervención, me parece recuperar la esencia de la política, que es escuchar a la ciudadanía y trasladar e intentar hacer leyes para las necesidades que tienen. El Fondo Social Europeo invierte muchísimo en igualdad, en prevención de violencia de género, en prevención de abusos sexuales y muchas organizaciones que hacen muchísimo bien por muchísimas mujeres y muchísimos menores se sustentan gracias a esa gran apuesta. A mí lo que más me interesaría sería que Europa diera un toquecito a España en el tema de las leyes contra el abuso infantil. Creo que es importante trasladar estas peticiones y estas demandas a organismos europeos, que entiendo que de alguna forma son conscientes, pero creo que no está de más siempre que se pueda trasladarlo. Música 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 Música